Con la ponencia Implementación de un identificador de sonido en Python. Les presento a Cameron McClure. Bienvenido, Cameron. Hola, ¿me pueden oír todos? Sí, gracias. Esta charla es básicamente cómo funcionó Shazam. Ahora no funciona lo mismo porque han publicado un papel académico, así tienen algo mejor. Pero un descargo de responsabilidad muy rápido. No soy experto de cualquier manera y así todo el contenido en esta presentación se debe oír con cuidado. Bueno, la recuperación de la información musical. Imagínate en un coche y una canción suena en la radio. Te gusta, pero no sabes el nombre. Este problema vasco es que crea este campo. No es fácil buscar el audio o la música. La representación varía mucho y usualmente hay un tamaño muy grande de archivo. Shazam lo soluciona con una técnica de huella digital. Y a pesar de eso, hay otros problemas dentro del campo, como búsqueda de partitura y búsqueda con canturrear. Hoy vamos a hablar más de cómo funciona Shazam, pero estas técnicas y la teoría se pueden usar a todos. Y bueno, ¿cómo funciona? Mágica. Todo. ¿Y por qué Python? Python tiene que ser una lección humana, ¿no? Bueno, yo digo que es una lección buena, porque tiene bibliotecas fantásticas como NumPy, SciPy y MapLotlib para visualizar durante el desarrollo que haces en la pantalla. Y lo más intensivo de estas bibliotecas se escribe en C. Y puedes escribir cosas intensivas tú mismo en C. Y así es bueno para procesar listas y listas de números, que es todo de DSP. Es el proceso de señales digitales. Y para mí, el mejor idioma es el que mejor se conoce. Yo no tengo un demo, pero el ejercicio para el oyente es que tú haces un demo para mí. ¿Sí? No. Bueno, este es un problema muy interesante y aprendí mucho haciéndolo, pero no lo he completado. Al final pondré mi GitHub link, mi GitHub vínculo, y puedes venir a ver todo lo que he hecho, pero no es mucho. Bueno, la teoría necesaria. Si te digo señales y transformadas de Fourier, ¿quién es cómodo con todos estos conceptos? Levanta las manos. Bueno, para una revisión muy rápida, un señal es justo información. Un señal es, puede ser yo diciéndote algo o cosa, puede ser un gráfico así. En este caso queremos decir gráficos así. Y las transformadas de Fourier es una manera de extraer las frecuencias desde un señal como el de la izquierda izquierda. Teoría el tema, el termo FFT, que es solo un algoritmo para hacerlo. Bueno, la estructura de la aplicación. Primero, vamos a normalizar el audio y después tomaremos huellas y almacenamos los resultados. Bueno, primero, normalizar no es como la definición usual en audio y DSP, porque usualmente se quiere decir hacer que todos los volúmenes son los mismos. Ahora, solo queremos que el formato es lo mismo. Audio tiene distintas velocidades de muestras, resoluciones en el número de bits, el bit depth en inglés, y formatos. Y si solo tenemos un formato, es mucho más fácil escribir un tomador de huellas, porque podemos escribir solo uno. Se puede usar alguna cosa como PyFFmpeg, pero la última vez que se actualizó fue hace muchos, muchos años. Así no quería usarlo para este. Y también podríamos usar lib.av.codec con ctaps, pero no me gusta tanto el ctaps. No sé si lo habéis usado, pero no es muy buena. Ah, bueno, huellas. Las metas que queremos es solo que el tamaño es mucho más pequeño que el de un archivo de música normal, y la cosa es que comparando directamente no funciona. Así, queremos algo que hace que es mucho más fácil, como la velocidad de búsqueda se crece con el tamaño cuando se disminuye. Y si hay otras señales, como un hombre gritando a tu derecha. Esta no queremos que interfiera con nuestra señal, que es el audio, la música. Y también queremos que las grabaciones que necesitamos para identificar una canción son muy pequeñas. Así, no queremos estar de pie con el móvil levantado hasta la música todo el tiempo. Y esta, si tenemos una canción, un diario, como el de la izquierda, queremos que al final tenemos una base de datos así. Tenemos la identidad de la canción y unos hashes que son relacionadas. Y este es como vamos a hacerlo. Es, bueno, es un diagrama un poquito inquietante, pero vamos a dividirlo. Y lo primero. Estos son los gráficos que te mostré antes. Antes. Y si tenemos una canción, se parece así, como la de la izquierda. Vamos a cortarla en partes más pequeñas y convertirles al dominio de frecuencia. Este hace que podamos tener un espectrograma que es las frecuencias contra el tiempo. Y puedes ver, a pesar de que el hecho que he puesto mucha influencia en el señal de la izquierda, aún se puede ver las frecuencias. Es muy claro, porque este es de una ola de 50 hertz y una ola de 80, y se puede ver a 50 y 80. Hay puntos ahí. Grandes. Y es lo mismo aquí. Pero bueno, tenemos este gráfico de la transformada Fourier y toda la información está a la izquierda. Oyemos frecuencias muy bajas, más que las frecuencias altas. Y así queremos hacer una cosa diferente. Queremos poner este gráfico a algo logarítmico, porque nuestros oídos oyen como una escala logarítmica. Hay una ya que existe que se llama mel y este se puede convertir en la frecuencia lineal a algo logarítmica. Hay una ecuación, pero es muy, muy sucio. Bueno, después, este es un espectrograma. Tenemos nuestras transformadas de Fourier a la izquierda, pero están giradas a 90 grados y se ponen muchos. Así, con estos, los puntos oscuros son los que tienen la amplitud más grande y los puntos muy ligados son los que tienen la amplitud menos. podemos extraer los puntos máximos de aquí y tenemos un gráfico como la de la derecha. Este ayuda con reducir lo que tenemos que trabajar con. Es mucho más fácil hacer hashes con este. Y también los puntos que tienen la amplitud más grande son los más probables a sobrevivir la interferencia. Bueno, si tenemos estos máximos parecen así. Al ordenador este es como se ve. Este es nuestro espectrograma pero en forma más veible para humanos. Y lo hacemos para cada región. Voy a mostrarte unas regiones después. Y queremos que los puntos todos no están a la misma área porque sí tenemos muchos hashes pero están todos de un solo tiempo. Entonces no tenemos una huella de toda nuestra canción. Solo tenemos una huella de una parte. Así dividimos en partes y tenemos que encontrar anchor points que es como se dice el papel de Chetan. Y estos anchor points yo he dicho como lo máximo. de lo máximo. Tenemos un anchor point por cada región y después vamos a emparejarlo con todos los puntos a la región siguiente. Con este este es un hash. Este vínculo entre los puntos. Y se va a ver de forma más clara aquí. Bueno tomamos la frecuencia primera y la frecuencia segunda y tomamos la diferencia en tiempo entre los dos. Así t2 menos t1. Con este ¿me importa la diferencia de frecuencia ahí? Para ese número que vamos a acá ¿me importa la diferencia? La diferencia en frecuencia no. Porque lo almacenamos en forma absoluta. Así tenemos si tenemos una frecuencia aquí y tenemos dos frecuencias se puede encontrar la diferencia en este. Pero si tomamos la diferencia en tiempo da más distintitud a nuestras canciones porque tienes el Oops I Did It Again de Britney Spears y tienes Wherever I May Rome de Metallica. son canciones muy distintas pero si lo ves en espectrograma hay frecuencias que se comparten. Así con la diferencia en tiempo no los dos tienen los mismos. Bueno y después vamos a almacenar esta es una palabra difícil almacenarlos podemos hacerlo en solo 56 bits que está un poquito oscuro aquí. Es más fácil buscar de las huellas si son de un tamaño muy fijo. Así vamos a ponerlos en un formato así. La frecuencia está en Mels como dije antes y el tiempo está en milisecundos. No usamos ventanas para la frecuencia como recordáis que hay ventanas de temporada de Fourier porque si cambiamos el tiempo que dura una ventana no vamos a tener compatibilidad entre las dos cosas. Bueno con los Mels hay una cosa que se llama la frecuencia de Nyquist la frecuencia de Nyquist es la mitad de tu frecuencia más grande. Bueno para lo audio de los TEDx es 22.05 kilohertz porque los TEDx están a los 44.1 y este traduce a 4 miles de Mels. Bueno y el tiempo no vamos a almacenar algo más que un segundo indiferente entre los puntos porque este nos da 500 milisegundos en cada región que tenemos este ya basta ya sobre tenemos usualmente como uno cientos de este y el T1 no puede ser más que 419 430 4 milisegundos que es 70 minutos este es ya basta si tienes una canción de prog muy distinta bueno es diferente pero aquí ya basta después se puede ponerlo en una base de datos como react hablé con la gente de numberly antes y react funcionará para este también funcionará radius si tienes para la velocidad más grande bueno en resumen hemos tomado alguno audio y hemos extraído las frecuencias tomamos los puntos más grandes de este y los emparejemos con estas parejas cada pareja es un hash y todos estos hashes forman una huella digital de su canción pero si quieres algo que funcione ahora hay una cosa que se llama deja vu y es exacto lo mismo es un proyecto en Python que intenta construir una copia de Shazam y ya funciona puedes descargarlo es en github este es el vínculo de github y puedes descargarlo e intentarlo y todo funciona como es un producto Will Trevo lo hace pero no lo conozco una cosa más esta charla fue inspirada por una charla en Fosden bueno no acabé el proyecto pero aprendí mucho haciéndolo y hay muchas charlas aquí que tiene una gama desde Machine Learning a Go puedes encontrar algo que te interesa y puedes cógelo y hacer algo interesante con lo bueno si hay si quieres un ejemplo hay un papel que intenta hacer sincronización de vídeos de conciertos este papel toma si estás en un concierto y hay mucha gente grabándolo se puede unir todos en un vídeo por causa de las huellas digitales este es un proyecto que solo tiene solo una implementación podrás hacer la segunda hay mucho aquí que no incluí como como probarlo porque tengo más tiempo si quieres probar este toma algunas canciones que están de licencia gratis en o libre licencia libre es libre como no como cerveza de licencia libre en el internet y después toma una grabación una grabación de tu micrófono en el móvil en el ordenador y puedes hacer este como una prueba de tus cosas estaré aquí toda la semana si tienes otras preguntas si no expliqué nada en esta presentación ven y preguntarme por favor y ya está todo gracias Cameron por tu información alguien quisiera hacer una pregunta lo más técnica posible ok pues en unos 7 minutos daremos inicio a la siguiente ponencia del bloque 7 minutitos porque creo que terminamos antes si 20 en unos 7 minutos hagamos una pequeña pausa no tengo nada más